Es que hay como 200 premios. Hay un montón, un montón. Veo páginas y páginas de datos. Sí, es impresionante, mira todo esto. Bueno, arrancamos, arrancamos. Bueno, toda esta gente entró en el bolillero de Gaby y va a disfrutar de los regalos que tiene Rivadavia. Sí. Regalo número uno, invitaciones al Circo Rodas para pasar un domingo en familia. Alejandro 054, es el DNI, se va a visitar a la gente del Circo Rodas. Vamos con el regalo número dos. Esta noche, esta noche, Tarico Onderrote, Marcian de Termos y Moveles para Claudia 773, el DNI, felicitaciones. Vamos con el regalo número tres. ¿Quién va a caer con el postre allá por la ciudad de La Plata, tres kilos de helado? Isidoro 301, es el DNI. ¿Y quién se va a poner la camiseta de la selección argentina de la escaloneta? La nueva. No, vos no. Se llama Daniel, pero no sos vos. Qué lágrima. Daniel 822, es el DNI. Felicitaciones a todos. No, 744. Ah, bueno. No es él, no es él. Felicitaciones a todos. Producción se comunica con ustedes para que se lleven los regalos. Felicitaciones. ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy bien. No sé si empezó un nuevo país hoy, justo tres minutos antes de que venga el segundo semestre. Sí te puedo asegurar que es el mismo país que ayer. Sí es bueno. Estoy en esa línea. No, no. No pensemos ahora. No, no es la refundación de la patria. Creo que está bien, está bueno. Son las herramientas que pidió Milet. Es una trampa. No, no. Ahora vienen los milagros. Si vos crees que ahora, por una ley. Ah, viene el maná, caemos. Lo único seguro es que el lunes empieza el segundo semestre. Por un tema calendario. Chicos, pensamiento mágico no. No, no. Sí que es buena la ley. Exacto. Acordate cuando era el tema del segundo semestre, recordamos con Mauricio Macri, que es lo que hizo la oposición con mucha viveza y la tenían picando. Claro. Perfecto. El 1 de julio estoy listo para decir, bueno, empezó un nuevo país. No cometan el mismo error. No seamos. Hay que reglamentar todo. Todavía. También. Y después tiene que marchar y encontrará sus escollos. Pero el mismo Milet dijo que no depende de una ley sobre su gobierno. ¿Era necesario? Sí. Era un mensaje para afuera. Exactamente. Porque podía sacar una ley. Y no le bajamos el precio con esto. Es una ley buena. Y tiene algunas cosas que son interesantes. La mini reforma laboral, las privatizaciones. Ahora, no baja el litro de la leche. No baja el pan. Es que tu vida se va a dar vuelta. No, no. Pero sí es algo que tenía que salir. Sí, sí, sí. Yo coincido totalmente. Coincido porque dentro de esta ley, como vos decías, también hay un montón de cosas que son casi hasta de sentido común que no estaban o no existían o estaban al revés. Y por eso un poco en esa línea abre la puerta a lo que va a pasar la semana que viene con Sturzenegger, quizás. No, eso es por un lado, lo de Sturzenegger. Y después lo que dijo hoy Milet en la nota con Antonio, de que, bueno, ahora se viene la baja de los impuestos, que tanto elijo. Claro. Ahí sí. Una vez que yo tengo la ley de bases, por ejemplo, bajo el impuesto país. Bueno, eso está bueno. Ahora quiero verlo eso. Sí, porque hasta ahora era, no creo en el Estado, no creo en los impuestos. Está mal, pero los tengo que subir. Claro. No sé cómo. Bueno, por un montón de razones. Claro. Uno las entiende desde la lógica. En el bolsillo duele más que en la cabeza. Obvio. Pero después, bueno, ahora mostrame un poquito lo que hay en la parrilla. Lo que dijo hoy es que en agosto, al parecer, dijo, no lo sé, pero en agosto bajaría el impuesto país de 17,5 a 7,5. Eso es importante para el empleo, viste, que hay fábricas que están dando licencias, bajando los horarios de los turnos. No, y para la gente. Para la gente que compra dólares, para cuando vos viajas afuera, para cuando compras dólar ahorro, para las importaciones. Eso está bien. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Dijo que iba a llevar de 170 a 10 impuestos. Sí, no sé, por ahora no bajó ninguno. Pero pará, no va a ser, como dicen ustedes, de un momento para el otro. Ese es el plan que tiene que llevar a cabo. Por ahora, más bien, lo que hizo fue que bienes personales subió el mínimo imponible, que está muy bien, y ganancias volvió para atrás y entran 800.000 personas. Sí, pero hay un discurso de la oposición que dice, no, bueno, ahora los ricos van a pagar menos bienes personales, pero esto también favorece a un tipo que tiene un departamento como cualquiera de nosotros, o al propietario que tiene un departamento, no sé, de 56.000 dólares. Conversamos recién, el concepto de rico pobre, millonario. En Argentina, más de 3 millones son ricos, ¿entendés? Es y solo. Y aparte, ¿cuántos los opositores son ricos? Casi todos. Pero bueno, eso es opositorio. Aprovechen, aprovechen. Hablan de los ricos como si fueran otros. Te corren por la izquierda. Máximo, agradecelo, ahí viene personal. Claro. Te viene bien, querido. Recuerden ustedes, ya que decimos Máximo, cuando fallece el señor Néstor Kirchner, se tocó en la provincia de Buenos Aires un impuesto a las herencias, justamente porque lo que le tocaba a pagar a la familia Kirchner por el blanco, por el blanco. No hablamos de la que estaba en la caja. Una décima de lo... Exacto. Pero era montón... Hicieron sacar una ley o una reglamentación para que por un año, dos años, a medida, zafar el impuesto. Entonces, viste... Para que Máximo y Florencia... No pagaran, no tributaran por esa transferencia, que es la herencia de Néstor Kirchner, hacia Cristina y a sus hijos, un montón de guita en impuesto. Entonces, viste... Por eso. Lo que digo es calma, está bien, era una ley recontra necesaria, mucha subestimación. Hoy poníamos audios de analistas políticos que decían, mi ley en su perra vida va a sacar una ley, cuando recién ganó. Bueno, lo pudo hacer, la verdad. Bien, teniendo 38 diputados y 7 senadores, conquista 140 y pico de votos en la Cámara de Diputados. Sí, 147. Impresionante. Y cuando empezás a desmenuzar artículo por artículo, a veces subió ese número, después bajó con el tema impositivo. Eso está bien. Eso está muy bien. De ahí, a que sea la solución de la vida, no, está muy lejos. Lo que me gusta, esto es muy personal, por supuesto, es un gobierno que esté dispuesto a conversar y a escuchar. ¿Y qué quiere? Sí, bueno, y no, eso quiero. No tenían otra, tampoco le quedaba otra. No le quedaba otra, porque si no... Por eso, cuando él le pega a los analistas, él le pega a los analistas, a los liberales, a algunos que dicen, hay gente que es libertarado. Los liberales egipcios. Sí, por eso. Hay mucho libertarado, dice, porque no podés ser purista. Digo, vos tenés 4-4-2, salís a la cancha, en términos futboleros sos montón de futboleros. 4-4-2... Pero a mí me encanta, explícaselo. Él arrancó el partido perdiendo 5-0 con 7 jugadores en la cancha. Y enojado. Bueno, podés ir a buscar el gol, viste, rápido de entrada, tenés que... Bueno, lo bueno de esta ley, y es contrafáctico, es que hubiera pasado si no salía. Bueno, lo vi, y medio lo vimos en el verano. Se estaba viendo, se estaba yendo al riesgo país, se estaba... La desconfianza. Sí, sí. Porque hay una serie de cosas... Le pasó a Macri eso. Claro, exactamente. Digo, hay una serie de cosas que están alrededor de la ley. La gobernabilidad, qué pasa, si vos podés gestionar un problema. Decís, bueno, flaco, vos tenés 7 senadores, ¿qué vas a hacer? Y no puede ser, no puede ser. Ok, el berrinche, si querés, lo pongo en términos absolutos. ¿Y después qué haces? El berrinche te sigue un rato. Bueno, lo gestionás, viste, lo gestionás de alguna manera. Ah, bueno, este tipo puede... Nosotros le decíamos a mi ley, no hay cáncer con el berrinche. Exacto. La casta no me deja, la casta no... Bueno, no sé, flaco, te eligieron para presidente, solucionalo. Ese casi es un triunfo más grande que la ley en sí para mí. El pragmatismo. El pragmatismo sin bajar las banderas, no implica. Ah, entonces ya está, entre votos. No, no, güey, te acomodás, ¿qué vas a hacer? Sí, es una ley que es el 60% de lo que era, ¿no? Pero es la ley posible, no la ley perfecta. Es así porque tiene que ser una ley. Y por la ley pasan los 257 diputados, los 72 senadores que están peleando con los gobernadores también. Sí, claro. Es Argentina que te hizo, como él dijo, muy bien. Otro rasgo importante, creo, de la nota que dio hoy. Dice, mirá, si el país no estuviera hecho trizas, no hubieran elegido un libertario. Sí, claro. Totalmente. La gente eligió lo más extremo, lo más disruptivo. Eso, que evidentemente la gente hasta ahora acompaña con expectativa y con esperanza, también se refleja en un congreso hecho trizas. Estos 17.000 bloques peleados, que te votan una cosa, a la mañana siguiente te dicen que no. El diputado te dice, pongamos los impuestos a las ganancias. Los senadores del mismo partido dicen, lo sacamos. Y bueno, es fruto también de esa Argentina que hizo ascender a mi ley. Bueno, querido, buen fin de semana. Muchas gracias, Abril Enseche. Gran programa. Sé que te vas a ver fútbol mañana. Sí, 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 señor. Bien tempranito. No, el domingo. El domingo. El domingo a las 8 de la mañana. Cero grado el domingo, Johnny. Tengo que ir al sur, acá en Interestán Suárez, me da que agarre. Va a ver Neblinho, Kelly.